Consejos para frenar el coronavirus Hola, soy Jenna, del Rescue Team. ¿Queréis saber cómo ayudar a frenar el coronavirus? 1. Ponte siempre que puedas la mascarilla. 2. Lávate las manos varias veces al día. 3. Al tosero estornudar, hazlo sobre tu codo. 4. Mantén la distancia de seguridad y evita el contacto físico con los demás. 5. Evita tocarte la cara. Próximamente, más consejos de la mano del Rescue Team. ¡No te los pierdas!